Dani, gracias por esta entrevista. Tú eres madrileño y estás consternado por la noticia, la catástrofe de Madrid. Triste. ¿Qué opinas de lo que pasó? ¿Qué castigo se merecen? ¿Hay responsables? Pues el responsable es el maquinista. Es el único responsable. El responsable es el maquinista porque él puso en peligro la vida de 200 personas. Entonces, si una vez alguien me dijera, no, es que fue falla técnica, fue que el tren no estaba en condiciones, pero el tren estaba en perfectas condiciones. Esto fue un desafío de una persona que desafiaba, no solo a él mismo, se desafiaba a la Guardia Civil, que es la autoridad del ejército y la autoridad de la policía. Diciendo que ojalá se encontrara tú por tú por la Guardia Civil para poder echar la bronca a reacción. O sea, es decir, que le caiga la bronca a reacción. Eso es una palabra, solo una palabra para esa persona, es un asesino. Es un asesino. Y ojalá, y a mí me gustaría que se aplique la pena de muerte de la elección letal para ese tipo de gente, porque ese sí cometió un crimen. Sí, se clausuraron las festividades del día de ayer, de Santiago de Compostela, y pues una catástrofe yo creo en la historia de Madrid, yo creo que como única, ¿no? Hubo dos más, hubo una en el 44, también se escarriló un tren, y una otra en el 72. Pero ahí fueron causas mecánicas, no hubo, decía ahí, sí que fue fallas mecánicas, no fue por culpa de un loco magnético como el de la catástrofe del miércoles. Así es. ¿80 muertos? Por ahora 80 muertos y faltan. Sí. Y faltan. ¿Iba a qué velocidad? 180 kilómetros por hora, cuando la velocidad permitida es 80. Sí. Agarrando curva, se salió la, se salió la, el, el, los vagones del medio, la conventura de atrás, se acabó en la parte de atrás. No, Dani, muchas gracias. No, nada.